Los cursos de superación personal del gurú estadounidense Keith Ranier tenían una gran acogida. Miles de estudiantes de México los tomaron, pero el FBI descubrió que algo sordido se ocultaba tras el éxito. Ranier había sometido a más de una veintena de seguidoras a un régimen de esclavitud sexual. Las marcaban como ganado. Según testigos, la médica Daniel Roberts usaba un lápiz cauterizador con una punta ardiente. Una por una de las mujeres se turnaban para hacerse el grabado, mientras otras sujetaban a la víctima de los brazos y las piernas para evitar que se retorciera por el dolor. En la zona pélvica y sin anestesia, la médica iba marcando las iniciales de Keith Ranier durante 30 minutos. O sea que simbólicamente no solamente me apropio de tu mente, no solamente manipulo y controlo tus acciones, sino que además me apropio de tu cuerpo hasta el punto de que le pongo una marca. Eso es muy perverso. Así quedaba la cicatriz de la marca, según lo mostró la actriz canadiense Sarah Edmondson, quien hoy alega que fue manipulada mentalmente. Esta ceremonia y otras prácticas son hoy parte de una denuncia criminal del FBI por esclavitud y tráfico sexual con coerción. El principal acusado es este hombre, Keith Ranier, un carismático gurú de la superación personal. Su amiga Alison Mack, la actriz de la serie de televisión Smallville, afronta los mismos cargos. La denuncia de Estados Unidos afirma que Ranier, de 58 años, dirigía un programa llamado DOS, a través del cual conformó una pirámide de solo mujeres. Él era el gran amo. A las mujeres les exigía grabar videos sexuales comprometedores como garantía de obediencia. A estas garantías las llamaban colaterales. El perfil psicológico de Ranier parece cumplir con las características de una personalidad psicópata. Posiblemente con algunos rasgos narcisistas, donde manipular al otro y poner al otro como un objeto para el beneficio o el placer de uno, es una práctica común. Ranier era considerado un héroe de la superación personal en México, casi un dios según algunos ex estudiantes. Y había mucha expectativa de todo mundo, de lo que desera, como lo pintan como un dios, ¿no? Y es como raro porque, pues te esperas que ya baje dios y te ilumine, ¿no? Cuando fue detenido en Puerto Vallarta en marzo de este año y deportado a Estados Unidos, la noticia golpeó a familias ricas y poderosas de este país que lo veneraban y lo financiaban. Es un científico muy serio, matemático, filósofo, emprendedor, educador, inventor, y ha dedicado su vida a estudiar la psicodinámica humana. ¿Cómo funciona la mente, las emociones y el cuerpo? Alejandra González es hermana del secretario de Hacienda de México, José Antonio González Anaya. Figura como socia de Ranier en un grupo de danzas que recibe contratos del gobierno. Es un hombre de grandes logros. Pero más importante aún, es un hombre de carácter probado y un líder ético frente a la adversidad. Así describía a Ranier Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Durante 15 años, Emiliano fue el gran promotor de Ranier en México. A todos los que entraron en la organización, a todos los manejó como quiso. Y los tiene manejados, o sea, son sus fichas de ajedrez. Nexium México S.A. de C.B., una de las empresas del conglomerado, dirigida por Salinas, es citada en la investigación criminal. Ninguno de los mexicanos ha sido acusado penalmente y la filial de México de la organización de Ranier ha marcado distancia de su líder. La posición actual de ESP México respecto a las acusaciones vertidas sobre Keith Ranier y ulteriores miembros de la organización, evidentemente es condenar el tipo de prácticas si estas llegasen a resultar ciertas. El pronunciamiento contrasta con la primera reacción al arresto de Ranier. Queremos dar a conocer que la empresa cuenta ya con los argumentos necesarios para demostrar que las acusaciones carecen de fundamento. Ranier y Allison Mack se declararon inocentes. Él está en prisión en Nueva York. En una audiencia en la Corte Federal, los fiscales convencieron al juez de que no concediera la libertad por riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Yo estoy muy, muy feliz que este hombre está todavía en la cárcel. ¿Por qué? Porque es un criminal y ha hecho mucho daño a mucha, mucha gente. Katherine Ossenberg, la actriz de la serie Dinastía, sostiene que ese daño tocó a su familia. Una hija suya se enroló en el programa de esclavitud sexual de Ranier y fue marcada. Hasta ahora, la defensa de Ranier no ha negado la existencia del programa 2 ni las ceremonias de tatuaje. Tampoco los videos colaterales, pero sostiene que todo se hizo con el consentimiento de las mujeres. Estas mujeres se enrolaron en dos voluntariamente y a sabiendas. Ellas son todas adultas. Ellas todas sabían cuál era el acuerdo y todas sabían del colateral. Y el colateral estaba ahí para promover unificación, no para lastimar a nadie. La abuela materna de India es la princesa Elizabeth de Yugoslavia. Ella nos dijo que no descansará hasta que su nieta recapacite. La pregunta que el FBI se está haciendo, según fuentes que colaboraron con la agencia, es cuánto sabían los amigos mexicanos de Ranier del programa de esclavitud sexual. Por supuesto sabían. Tenemos unas grabaciones donde sabemos que ellos sabían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo negaron. Y eso es lo que más nos aterraba a todos los que estábamos afuera. Que sabíamos que sabían y lo negaban. Que sabían y lo negaban.